Inicio del 5 y 6, el juez espera el momento preciso, se dio la salida, ya disparé a Cicerona, al igual que el muchacho se avaron, y Darro salieron malas, rápidamente por la parte interior, presumido se fue a la punta, Otoño se le acomoda segundo, y en el tercero afuera, viene avanzando el ejemplar a Maidar, después está Salmantino, por la parte interior, se asoma, muchacho se avaron, 900 metros, presumido mantiene un cuerpo, en el segundo lugar está Otoño, en el tercero puesto afuera está Salmantino, en el cuarto lugar está Maidar, quinto va quedando, muchacho se avaron, adelante se mantiene presumido, mantiene un cuerpo en la punta, Otoño, insiste por la parte interior, en el tercero está Maidar, en el cuarto está Salmantino, cuando dobla en la última curva, iniciando el 5 y 6, presumido a centro de pista, se defiende Otoño, lo está atacando en el segundo, en el tercero está Salmantino, con Maidar, cuando faltan 300 metros, se defiende presumido, por la parte interior, Otoño, es su enemigo, presumido se está abriendo, Otoño por dentro lo está atacando, Maidar está en el tercero, adelante está presumido, Otoño está el segundo, Maidar está en el tercero, iniciando el 5 y 6, presumido el ganador, sobre Otoño el tercero, se lo llevó siempre Maidar el cuarto, adentro da Ruso, sobre Salmantino, después muchacho se avaron, y Cicerón en la última colocación.